Dios, 12 Son disparos aquí Se estarán disparando con la paisana Tiene pinta Ojalá que sea un clic, que esté muy quieto Son cuatro, tienen pinta Uh, pues entonces nos miramos También hay tiros en el puente Pero se están pegando con la paisana Hay tiros en el puente a nuestra derecha Me han peinado ¿Con qué? Visitan la torre Están ahí abajo Están quietos Dame fechas, dame fechas Dame las fechas Pues nada, no me dio fechas Mierda Uno tumbado Otro tumbado A ver que hago daño con la escopeta Tiene un arco primitivo azul No sé si queréis hacer algo con él Aquí tiene un fusil azul que os llevo Hay tiros Hay que construir algo y cuidarse, ¿o? Yo estoy feito un Cristo Hay tiros aquí saliendo de la tormenta Me sobe a un fusil azul aquí Si venís Yo tengo uno azul Yo a ver que me hiciste me da algo Agustín Plátano Dejo mi Dejé el fusil de esa de allá atrás A ver que me da a mí Aquí había tiros Sí, abajo Aquí estamos en zona Podemos subir a los setos de la casa Sí, vale Que a lo mejor en la casa aún queda algo Yo llevo un hueco A ver si está en nivel Es de aquí, rara, ¿eh? Pues sí, antes de que queden ahí 15-6 Vale, hay gente allá En aquella construcción del fondo Detrás entero Aquí no hay nada Abajo Un cofre 12-5 Dios Vale, 4 Va en cadáver ahí a la entrada justo Sí, pero allí al fondo Todo el resto Ahí nos estaban matando Hay unas buenas casas Eh, una Toma Ahí, toma otra A ver Me quedarían dos más Yo tengo una Lo que pasa es que estaba mirando Porque en teoría no podía venir gente por atrás Que había disparos No veo a nadie Yo veo a lo que está allí Está lejito ¿Cuántos somos? 8-3 Hay muerte 5-5 Hay muerte ¿Y en esta casa de enfrente? Sí, justo en la verde Sí A ver si se pegan Porque ahora los tenemos justo Los dos Así podemos Viene uno cruzando ¿Y esas granadas? Son tres, los otros Es mínimo No, son cuatro Los que vienen de frente Sí Vale, entonces somos tres, cuatro, uno ¿Dónde estamos? Estaban cruzando por el patio Están llegando a la casa gris ahora Casa gris, casa gris Uno ya sabe dónde estamos Luz De día uno Dios, tengo ganas ahí para esto Tienen por ese gao, Sergio Toma Yo estoy jodiendo mucho a uno Yo estoy ayudando a Sergio con este de este gao Hay uno en la casa gris de aquí de la izquierda Le quité el escudo a ese Te suben, Sergio Sí Le quité todo Ya me quité a mí Ah, pues Toma Mierda, joder No me da tiempo Hostia, apuera atrás Voy, voy, voy Dos tumbados Yo dejé este encerrado Que tiene hecho una mierda Mierda, el que está lejos Hay que joder a ese El de arriba está muy jodido Este también Me tiene hecho una mierda Mate a uno ¿A cuál? Eh, no sé Yo tengo uno justo debajo, eh, conmigo O sea Que está Marcos conmigo, vale Pues tiene que haber uno por aquí Aquí hay uno Extorsión Van detrás, detrás de Marcos Mierda Solo queda este Que el otro está a Gatars Lo está levantando Mierda Me dijo, baja Solo queda ese Lo que pasa es que tiene otro compañero a Gatars Mata al de Gatars Bueno, bueno, bueno Ahí está Es caer, hermano Sí, mi hija Muerte Sí, mi hija ¡Suscríbete!